Por esa forma de batería, ¡parecemos el sur! Elante está representante, el aire, el trabajo, el movimiento. ¿Y las palmas dónde están? ¿Dónde están las dibujas más allá de la área? ¡Fuerde! ¡Bravo! ¡Fuerde! 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 ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Que te viene! ¡Que te viene de forma! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos! ¡Trujiriano! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 La verdad es Daniela Primera. ¡Recribimos para la falta del público! ¡Que su tierra, que su tierra! ¡Gira bien a nuestros apajeadores!